El domingo 27 de mayo personal de logística del candidato del PAN en San Luis Potosí, Sabier Nava, preparaba el sonido y el mobiliario para un mítin que se realizaría en la colonia Simón Díaz de la capital del estado. Una camioneta Ford Globo Dorada con camper se nos acercó con cuatro sujetos arriba y nos dijeron, están apoyando a Sabier y este es territorio gallardista, entonces tomamos la decisión de movernos de ahí y tomamos la decisión de hacer el mítin en un parque contiguo, relató Adrián Zavala, coordinador de logística del candidato PANista. Uno de los miembros del equipo del candidato fue a una tienda cercana, pero en el trayecto fue secuestrado por hombres armados, al querer cruzar la calle se me atravesó una camioneta Ford de doble cabina color oro. Con placas del Estado de México, me subieron a la camioneta, me amarraron, me taparon los ojos y me trajeron en un trayecto largo, 40 minutos, una hora, relató un brigadista del equipo de campaña. Lo llevaron a una casa de seguridad, lo golpearon y le hicieron esta advertencia, me preguntaban que quién era el coordinador de la campaña, que dónde vivía Adrián y me dijeron, «Dile a Adrián que se lo va a llevar la chingada y no se anden metiendo en territorio gallardista», relató el brigadista. Luego de tres horas de golpes e interrogatorios, lo dejaron cerca del relleno sanitario de Peñasco, «A 22 kilómetros del lugar del mitín, que aquí en México no se pueden llevar a cabo libremente las campañas porque sí tenemos miedo de la inseguridad que está muy latente en todos los círculos», afirmó el brigadista de la campaña del candidato panista Xavier Nava. Esta es la tercera denuncia que el equipo de Xavier Nava interpone ante la Procuraduría de Justicia del Estado por agresiones contra miembros de su equipo de campaña, de las que responsabiliza a Ricardo Gallardo, quien busca llegar a la alcaldía de San Luis Potosí por el PRD, quien está impulsando estos actos de presión contra los demás candidatos es precisamente el alcalde con licencia, es su forma de actuar, aseveró Xavier Nava, candidato del PAN a la alcaldía de San Luis Potosí. Ricardo Gallardo Juárez inició su carrera política en 2009 como alcalde en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. En 2012, su hijo, Ricardo Gallardo Cardona, lo sucedió en el cargo. En 2015, Gallardo Juárez ganó la presidencia municipal de San Luis. Su hijo quería ser candidato a gobernador, pero fue acusado de delincuencia organizada. Actualmente Ricardo Gallardo Juárez intenta reelegirse como alcalde por el PRD y Ricardo Gallardo Cardona busca ser diputado federal por el Frente. Para nosotros es claro, aquí en San Luis hay una persona que está amedrentándonos. Tiene nombre y apellido y es Ricardo Gallardo, señaló Adrián Zavala, coordinador de logística del candidato panista. La violencia política en época de elecciones no es nueva. Adrián Zavala recuerda que el domingo 7 de junio de 2015, José Luis Pacheco, asesor legal del candidato del pan a la alcaldía de San Luis, Sabiera Zuara, fue encontrado decapitado en un paraje rural de la capital, hace tres años, en otra plataforma política que también iba contra Gallardo. Nos costó, estoy a punto de casarme, mi esposa está embarazada, hace 15 días enterré a mi papá y no quiero darle otro dolor a mi mamá, dijo el brigadista, la gente de Gallardo que ha querido amedrentarnos no solo desde este momento, sino desde hace...